El mundo Pokémon está lleno de criaturas que se basan en muchos animales, plantas, minerales y otros elementos de nuestro mundo. Así que no podía faltar en nuestra sección de ciencia. En este primer vídeo os mostraremos en qué se basan o inspiran los Pokémon de tipo planta. Por supuesto, el primero sería Bulbasaur, cuya familia está formada por saurios. De hecho, un reciente fósil de reptil ha sido bautizado como Bulbasaurus phytoxiron. Está claro que el nombre genérico va dedicado a Bulbasaur, pero es que el específico phytoxiron significa hoja afilada. El bulbo del Pokémon va creciendo hasta formar la preciosa flor de la planta parásita Rafflesia arnoldi en la espalda de Venusaur. Además, el nombre de Venusaur proviene de la Venus atrapamoscas. Odish significa literalmente rábano raro. No lo juzguéis por su cara, que es bien mono. Aunque en realidad se basa en una mandrágora. Al crecer, se transforma en la enorme flor de Bailplum. Este se basa de nuevo en las Rafflesias, que son de las flores más grandes del mundo. Y su olor a carne en descomposición atrae insectos que le facilitan la polinización. No es casualidad que Bailplum también desprenda un fuerte olor. La evolución intermedia entre los dos, Gloom, recuerda a los capullos de Rafflesia antes de abrirse. Por cierto, Odish es uno de los pocos Pokémon que tiene nombre científico, Odium Wanderous. Bellsprout, el pequeño brote con aspecto de campana, mantiene esta forma campanada hasta evolucionar a Victreebel, una planta carnívora similar a las del género Nefentes, llamadas plantas jarras. Ambas plantas segregan un fluido que atrae a sus presas y las disuelven. ¿Y para qué sus dientes? ¡No son funcionales! Weeping Bell también puede evolucionar a Belosom, que recuerda a una bailarina hawaiana. Ahora tenemos un ejemplo raro de los que se dan en Pokémon. De Execute, que tampoco es que sea una planta, sino seis huevos apniotas con cáscara, acaba surgiendo Executor, un cocotero cuyas tres caras son cocos. Precisamente de Executor se dice que es un Pokémon tropical. La forma de Alola de Executor, que es una mezcla entre palmera y dragón, podría estar representada en la vida real por el drago milenario, Dracaena Draco. Tangela literalmente es una enredadera con patas. Tangrowth es más grande y tiene brazos. ¿Y sabéis qué? Originalmente se iba a llamar Meduza, de ahí su parecido con el pelo del monstruo de la mitología griega Medusa, compuesto por muchas serpientes. El nombre de Chicorita parece provenir de la Achicoria, cuyo nombre científico es Chicoria intibus, mientras que Meganium proviene del geranio que le crece en el cuello. Tanto Baelic como Meganium e incluso Chicorita tienen forma de dinosaurio saurópodo. Hopip tiene las hojas de un diente de león, Skiplum tiene su flor y Jumplaf su fruto. Las Cipselas con Vilano tienden a salir volando con el viento, por eso los tres son también de tipo volador. Sankert es una semilla, una pipa que crece hasta ser el girasol Sanflora, que por cierto, evoluciona con una piedra solar. Blanco y en botella, o sea, leche de miltank. La familia de Trico vuelve a mezclar lagartos con plantas. Su nombre es una mezcla de tri, árbol y gecko. Existe un género, Uroplatus, que recibe el nombre de geckos de cola de hoja, con las que Trico tiene ciertas similitudes. Su evolución, Sceptile, es otro reptil con una cola que recuerda a un helecho o a una conífera del género Podocarpus. Queremos hablar de Lothar, porque tiene más aspecto de planta, aunque su orden de tipo sea agua-planta. Claramente son denúfares, con un cuerpecillo que recuerda a los tardígrados u ositos de agua, pero Ludicolo se basa en una coloquíntida del género Citrullus, que da lugar a frutos parecidos a sandías. También está basado en un mariachi con su sombrero mexicano. Sidot es una bellota que se acaba transformando en un árbol. Este, Siftri, se basa en el Tengu, una criatura del folclore japonés, cuyos brazos terminan en hojas ligeramente parecidas a las del Alcornoque. Esrumis es un hongo del género Lycoperdon, los famosos pedos o cuescos de lobo. Su evolución, Brilum, es una mezcla entre una seta y un canguro. De ahí que su segundo tipo, Lucha, sea un guiño a la típica figura del canguro luchador. Cagnea es un ferocactus, o cactus de barril, mientras que Cactur parece un cactus saguaro mezclado con un espantapájaros. Tropius tiene alas de banano y debe su nombre a su apariencia de Diplodocus del Trópico. Badiu es un brote que crece hasta tener una rosa y una azalea del género Rhododendron, con las que cuentan Roselia y Roserade. No hay mucho que explicar de la familia de Tortwig, ya que son tortugas con plantas en el lomo. Torterra acaba simulando una representación de Gaia en su caparazón. Cherubi no deja lugar a dudas, son dos cerezas que evolucionan a la bonita flor del cerezo. Cherrim. Carnabine es básicamente lo que pasa cuando coges una Venus atrapamoscas y le pones ojos. Ambas plantas atraen a sus presas con el olor que desprenden. Lifheon no tiene mucho que ver con las plantas más allá de sus hojas. Sigue la estética de otras evoluciones de Eevee. El pequeño Pokémon singular, Seymine, se basa en la gracidia, la flor que tiene en su lomo. Aunque en este caso no se trata de una flor real. Snivy es una serpiente de hierba. Al evolucionar a Serperior, acaba perdiendo las patas, igual que evolucionaron las actuales serpientes, cuyos antepasados contaban con dichas extremidades. Además, Serperior también recuerda a un emperador japonés. Al igual que pasa con Lifheon, no hay mucha relación entre Panseids y Seymiseids con las plantas, más allá de las hojas que tienen. Eso sí, Pan, de Panseids, hace referencia al género donde se clasifican los bonobos y los chimpancés. Y Seymiseids viene de simio. Cotony y Whimsicott están basados en las plantas del algodón, del género Gossipium. El nombre del propio Cotony ya lo indica. Petilil es un brote de lirio que acaba floreciendo al evolucionar en Lirigant. De hecho, el nombre genérico de los lirios es Lilium. Aunque ambos son Cactus, Cagnia y Maractus son de dos géneros diferentes. Está claro que Maractus es una chumbera, muy conocida por sus higos, que son muy chungos. Perdón, chumbos. ¿Alguien no ha podido evitar colar la típica broma tonta en el guión? Fungus y Amungus son una amanita muscaria, pero imitando una Pokéball. Tanto el hongo real como el Pokémon paralizan a los insectos u otros Pokémon que les tocan. Por algo también se llaman matamoscas. ¿A que también nos recuerdan a los champiñones de Super Mario? Ferrosiz es un fruto con espinas que recuerda al del falso castaño o a la datura. Ferrosorn es más grande y con tres tallos, pero la idea es la misma, por lo que podríamos asociarlo al durián o a la guanábana. En cuanto a Virizón, aunque sea de tipo planta, está más bien basado en uno de los tres mosqueteros, Aramis, pero ese es otro tema. Y otro vídeo. Eso sí, el nombre viene de Viridis, la palabra en latín para el color verde de las plantas. La familia inicial de Chespin es una castaña. No, no estamos diciendo que sean malos, es que literalmente son castañas hasta alcanzar su forma de caballero acorazado de Chestnut. Y aunque sean de tipo planta, en realidad Skido y Gogout son cabras montesas. Lo mismo pasa con Rowlet y sus evoluciones, que son lechuzas. Dartrix pertenece al género Strix. Con Death y Dwyne la historia es más interesante. Y triste. Este Pokémon, originario de Alola, similar a Hawái, es un búho zanko que habitaba en Oahu, una isla del archipiélago hawaiano. ¿Sabéis por qué Death y Dwyne es de tipo fantasma? Porque, por desgracia, su versión real, los búhos del género Galistrix, se extinguieron. Y también son animales, concretamente insectos, Fomantis y Lurantis. Efectivamente, son Mantis Orquídea. Lo cual nos hace preguntarnos, ¿por qué no son de tipo planta bicho? Además, la Mantis Orquídea tiene unos vivos colores, igual que Lurantis, que se acicala para conservarlos. Morlul y Sinotic son hongos bioluminiscentes, seguramente del género Micena y Homo Falotus, a juzgar por su forma. Y llegamos a la última familia, la de Bounsuit, un mangostán o hobo de la India, que florece al evolucionar y se convierte en Sarina. Aquí lo tenéis, 7 generaciones de Pokémon planta. Y esperad a ver el siguiente tipo, el fuego. Como veis, el mundo Pokémon da lugar a mucha imaginación y nos permite descubrir especies de nuestro planeta realmente alucinantes. Darwin estaría orgulloso. Menos de Exeggutor, lo de Exeggutor es muy raro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!